Ya, ahora sí, continuemos con la clase y vamos a compartir pantalla. Ya, ahí está, ahora sí, listo. Muy bien. Entonces, aquí, bueno, en su libro, aquí está un poquito este, ¿no? No se ve mucho, pero vamos, yo se los voy a explicar de manera más fácil, ¿de acuerdo? Bien. A ver, por ejemplo, la vertiente del Atlántico, cuando hablamos de la vertiente del Atlántico o del Amazonas, estamos hablando específicamente, pues, del río más grande, incluso del mundo, ¿ya? Entonces, la vertiente del Amazonas, ¿ya? Son aquellos ríos o son un conjunto de ríos, ¿ya? Andinos amazónicos. ¿Por qué andinos? Porque van a nacer, ¿a dónde? En los nevados. O sea, en la sierra. ¿Dónde están las elevaciones? En la sierra. Ya, por eso son andinos. ¿Por qué? Porque van a nacer en los Andes. ¿De acuerdo? Andes. Entonces, andinos amazónicos, ¿ya? Y van a tener un colector común. ¿Cuál es ese colector común? O sea, ¿dónde van a desembocar? En el Amazonas. ¿De acuerdo? De tal manera que ya les expliqué que el Amazonas también tiene un colector común. Y es, ¿cuál? El Atlántico. O sea, al fin y al cabo, todos los ríos que desembocan en el Amazonas van a desembocar, ¿a dónde? En el Atlántico, chicos, ¿ya? Por eso también se llama vertiente del Atlántico. Yo quiero que eso ustedes lo tengan, este, bien, bien aprendidito así en su cabecita. Bien, sigamos. Entonces, al río Amazonas, ¿ya? Al río Amazonas, ¿no? Se le considera, ya, ya, al río Amazonas se le considera, o tiene cuatro títulos, digamos. Vamos a suponer, vamos a ponerles como si fueran títulos, ¿ya? Bien. A ver, aquí me está hablando por el chat. Ya, ok. Ya, entonces, apuntemos, ¿ah? Aquí no está en el libro. Bien, entonces, el río Amazonas tiene cuatro denominaciones, o también tiene cuatro títulos. Primer título que tiene el río Amazonas, apunten, ¿ah? Primero, es el río, ¿qué? A ver, es el río más grande del mundo, ¿verdad? Por lo tanto, es el río más extenso del mundo, ¿ya? ¿Sí? Perfecto. Ya, esa es la primera denominación, o el primer título que tiene nuestro río Amazonas. Mira qué orgullo, ¿no? Bien. Entonces, primer título, ¿no? Río más extenso, ¿ya? Del mundo. Ya, los títulos son a nivel internacional, ¿ah? Bien. Por lo tanto, si es el río más extenso del mundo, ¿ya? Si es el río más extenso del mundo. Segundo, será el río, ¿ya? Será el río más caudaloso. Así es. Entonces, segundo título para el Amazonas. Río más caudaloso del mundo. Miren, todos esos títulos que tiene el Amazonas, ¿ah? Bien. Ese es el primer título, río más extenso del mundo. Segundo título, río, como es grande, muy extenso, entonces, el río más caudaloso del mundo. Tercer título, si es extenso, si es caudaloso, entonces, será el río, como tercer título, el río más navegable del mundo. ¿Ya? Muy bien. El río más navegable del mundo. Así es. Y como es muy extenso, el más extenso del mundo. Como es el más caudaloso del mundo. Y a la vez, si son esos dos, entonces, es el más navegable del mundo. Su cuarto título será, entonces, será la cuenca más grande del mundo. Ahí están los cuatro títulos que tiene nuestro río Amazonas a nivel internacional, chicos. ¿Ya? Esos son, miren, ah, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla del Perú. Bien. Entonces. Mis, es la cuenca más. Más grande del mundo o del planeta, como le quieras poner. ¿Ya? Bien. Esas son, esas denominaciones son, ¿ya? Los cuatro títulos, prácticamente, que tiene el río Amazonas. Bien. Y orgullo, ¿dónde nace? En el Perú. ¿Ya? O sea, recorrerá, ¿no? A Brasil. Pero no nace en Brasil, pues. Nace en Perú, chicos. Así es. Desemboca ahí, pero nace en el Perú. Bien. Entonces. Vamos a priorizar. ¿Ya? Si nosotros decimos, no nosotros, sino se dice, y es que es en realidad, el río más extenso del mundo. ¿Ya? Bien. Antes del año 2000, miren, antes del año 2000, se pensaba que el río más grande del mundo era el Nilo. ¿No? Yo recuerdo también, cuando era pequeñita, estaba en primaria, me acuerdo. Me decía, el río más grande del mundo, me decía la profesora, es el Nilo. El Nilo. El Nilo. El Nilo. Sí, ¿no? Yo crecí con eso. Ay, Nilo, el Nilo es el más grande. El Nilo es el más grande. Y después le sigue el Amazonas. Ah, bueno, pues ya. Y nace en el Perú. Ya. Chévere. Pero resulta... ¿Es Milo? ¿Es Milo? No, Nilo. Nilo. Yo me equivoqué. Me estoy pensando en todo el Nilo. Es con N, el N, Nilo. ¿Ya? Nilo. Este. Y bueno, pues yo le decía, ah, no. Bueno, pues será. Sí, seguro, ¿no? Sí, la profesora, pues, antes no había la tecnología que hay ahora, ¿no? Que tú puedes buscar por Google, ¿no? Entonces, antes todo era biblioteca, libro, tú investigabas. Entonces, se pensaba, se pensaba al inicio, ¿ya? Que el río Amazonas, o sea, antes del 2000, ¿ah? Estamos hablando antes del 2000, ¿ya? O sea, antes de que empiece el siglo XXI, este, el siglo XXI, ¿no? Entonces, antes del 2000, se pensaba que el río Amazonas nacía en Loreto. Así se pensaba. O sea, nacía aquí en Loreto, ¿no? A casa. Todo esto es Loreto. Usted sabe que todo este barco de Loreto es grande, ¿no? El departamento es más grande que tiene el Perú. Bien, entonces, se pensaba que la naciente del río Amazonas se ubicaba, ¿ya? ¿No? En Loreto, ¿ya? ¿Ya? En una localidad llamada Nauta. Apunten, ¿ah? En una localidad que pertenece a Loreto, llamado Nauta. Entonces, todo decía, de ahí nace el Amazonas. O sea, de aquí específicamente, vamos a ver. De aquí nacía el Amazonas del Loreto. Mis, el que se decía que nacía en Loreto era Nilo o Amazonas. ¿Antes del año 2000? En el Amazonas. Así es. ¿En el Amazonas o Nilo? Ah, sí, estoy hablando del Amazonas, exactamente. Estoy hablando del Amazonas. Entonces, miren, yo estoy hablando antes del año 2000, ¿ah? Antes del año 2000. Y ustedes saben que antes del año 2000 también se creía que el más grande era el Nilo, ¿no? El río Nilo, ¿no? Bien. Entonces, si se presumía que nacía en la localidad de Nauta, ¿ya? En Loreto. Entonces, lógicamente, era de menor extensión que el Nilo. O sea, era el segundo, no el primero. Hasta antes del año 2000. Pero, ¿qué pasó aquí? ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Ya? En el año, pues, antes del 2000. En el año 1998, vinieron unos expedicionarios alemanes. Vinieron unos expedicionarios alemanes, ¿no? Aquí, ¿no? Al Perú. Y se determinó que toda naciente de un río, ¿es a dónde? ¿Es a dónde, a ver, Michael? ¿A dónde es toda naciente de un río? ¿A dónde nacen los ríos? De los Andes. Muy bien, en Codilleras, en los Nevados, ¿verdad? En altura. Perfecto. Entonces, Loreto, en Loreto, no había, pues. Loreto es selva. No es como la... Luis. ...de la sierra, que ahí están las elevaciones, ahí están los Andes, ahí están las montañas, ahí están los nevados. Imposible, dijeron los expedicionarios, no pueden nacer ahí en Río Amazonas. No pueden, porque la naciente de un río es en altura, en montaña, en nevado. Y esto es selva, es llano, ¿sí o no? Claro. Entonces, ¿qué dijeron los expedicionarios en el año 1998? ¿Qué hicieron? Recorrieron, ¿no? Recorrieron toda la ribera del río Amazonas. ¿No? Claro, no la van a hacer en un día, ¿no? Pero así fueron, ¿no? Tardaron, ¿no? Fueron poco a poco, poco recorriendo su cauce, recorriendo su cauce, recorriendo su cauce, recorriendo su cauce, y imagínense que, ¿a dónde llegaron? Llegaron hasta Arequipa. Arequipa, si después tiene costa y tiene sierra, hay altura, ¿no? Y por Arequipa pasa la misma cordillera, pues, de los Andes. Y por lo tanto, si hay montañas, si hay nevados, entonces hay nacimiento. Ajá, entonces ellos se dieron con la gran sorpresa de que Amazonas no nacía en Loreto, como decían todos, pues no podía ser, porque eso era selva, tenía que ser altura. Entonces se dieron con la sorpresa, con la expedición que hicieron, ¿ya? Que el río Amazonas nacía entonces, ¿a dónde? En Arequipa. Ajá, en Arequipa. Miren, ¿ah? Tuvieron que venir unos expedicionarios de Alemania, imagínense ustedes. Eso fue en el año 1998. Y se dieron con la sorpresa de que no nacía en Loreto, en Nauta, como decían todos, sino en Arequipa. Ustedes saben que cada departamento o cada región, y tiene Andes, los lugareños que viven ahí, le ponen un nombre. Le ponen un nombre. Ajá, le ponen un nombre a sus cordilleras, ¿no? Bien, entonces, los arequipeños, las cordilleras que pasan por ahí, no le dicen Andes, le dicen Chila, ¿no? Cordillera de Chila, específicamente, ¿no? Una parte de las cordilleras. Y ellos se dieron cuenta que nacían en esta cordillera de Chila, o sea, en Arequipa, los Ángeles. Y si hicieron todo este recorrido, entonces llegaron a la conclusión, ah, no, el Nilo no es el más grande del mundo, sino ¿quién? El Amazonas. Entonces, a partir del año 2001, se considera al río Amazonas como el río más grande del mundo después del Nilo. Ahora sí. Eso fue a partir del año 2001, ya que era la denominación. Pero si tú puedes ver libros, esos libros de antes, ¿no? De los 90 hasta antes del año 2000, tú puedes verificar ahí, que ahí te dice, más grande del mundo Nilo. Pero después todo cambió, ¿no? Con esta expedición, ¿no? Todo cambió, ¿no? Y simplemente, ¿ya? ¿Quiénes son los que forman el río Marañón? Perdón, el río Amazonas está formado con el río Marañón, que se une con el Ucayali, ¿no? Así es. Y siguen aquí en la selva, ¿no? Se une el Marañón con el Ucayali y sigue su curso. Todo eso es el Amazonas, ¿de acuerdo? El Amazonas. Claro que sí, pues, Chico. ¿Y dónde empieza? Aquí en Arequipa. En Cayoma, ¿no? En una localidad llamada Ampacheta, en Cayoma. Ahí es la naciente, en la cordillera de Chile, en el departamento o región de Arequipa. Por lo tanto, a partir del año 2001, se le consideró como el más grande de la niña. Me hice una pregunta. Sí, dime. ¿Amazonas está en unión con el río? Así es. Para el lado de acá, ¿no? De la selva. Así es. Es la unión de aquellos, ¿no? Es la unión. Y no solamente de ellos, sino de muchos ríos más que son sus, ¿no? Que son sus afluentes, ¿ya? O sea, los que le alimentan. No solamente de ellos, ¿no? Varios. Muchos ríos. Por eso que es muy caudaloso. Por eso que tiene mucha agua. ¿De acuerdo? Y nunca se seca, pues. Y si nunca se seca, entonces, ¿cómo son una característica de los ríos de la vertiente del Atlántico? ¿Son qué? Son navegables, pues, ¿no? Son navegables. Así es. Bien. Entonces, chicos. Ya sabemos por qué es extenso. Ya descubrimos que en el año 2001 se le consideró así, ¿no? Porque fue un grupo de expedicionarios, ¿no? Recorrieron todo el Amazonas y se dieron cuenta que fue en Arequipa que nacía. Y no en Loreto como todos pensaban. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, si es el más extenso, entonces será el más caudaloso. ¿Ya? Es el más caudaloso, pues, chicos, del mundo, del planeta. Es el más grande, pues. ¿Ya? Bien. Imagínense, ¿ya? Que la cantidad de agua que corre por segundo. Es como si tú digas, uno ya recorrió todo ese, ¿no? Con esa fuerza en la cual tiene esta agua, por eso es muy caudaloso. ¿Ya? Son 2.000 millones de litros por segundo. Imagínense la corriente que tiene. Lo caudaloso que es. ¿Cuántos mil? ¿Cuántos mil? Ya. Son 2.000 millones de litros. Litros. Miren, ¿ah? 2.000 millones de litros por segundo. Imagínense, ¿no? Qué caudal del río Amazonas. ¿Ya? Muy bien. Por eso que es el más caudaloso, entonces, del mundo. ¿No? Por su ubicación también es el más caudaloso del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros nos encontramos cerca del Ecuador, ¿verdad? Y si nosotros nos encontramos cerca de la línea del Ecuador, entonces, todo nuestro, ¿no? Nuestra temperatura, ¿cómo será? ¿Cómo será nuestro clima? Tropical. ¿Verdad? Y si estamos cerca del Ecuador, entonces vamos a estar, suena calientita, tropical, pero a la vez también mucho vapor, lluviosa. Así es, ¿no? Sobre todo en la parte de la Andes, la sierra y sobre todo selva. Lluvioso, cualquier cantidad. Entonces, se van a formar ríos grandes. En este caso, ¿no? El más caudaloso que es el Amazonas. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, por lo tanto, también es navegable. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿por qué es navegable? ¿Por qué siempre va a ser navegable? Uno, porque nunca se seca. ¿De acuerdo? Y otro, ¿por qué nunca se seca a mí? ¿Por qué siempre es navegable? ¿Por qué siempre tiene bastante agua? ¿Ya? Uno, por las lluvias y otro, porque hay muchos ríos que lo alimentan, ¿no? Como en este caso, Marañón y Ucayali, por ejemplo, ¿no? Y otros más que lo alimentan cualquier cantidad. Por eso es la vertiente del Amazonas. ¿Por qué invierten sus aguas? Pues cualquier cantidad de ríos. Y por eso es muy grande, muy extenso. Tiene mucho caudal. Y al fin y al cabo, se va a ir por Brasil, ¿no? Y se va ahí y desemboca en el Atlántico. ¿Ya? ¿Por qué se dice que es la cuenca más grande del mundo? ¿Ya? ¿Por qué es la cueca más grande del mundo? Porque no solamente nace en el Perú y pasa por Brasil, sino también pasa por Ecuador, por Colombia, por Venezuela. Es más, por Suyana. ¿No? A las aguas del Atlántico, ¿no? A las aguas del Atlántico. Por lo tanto, como es muy grande, es muy caudaloso, son navegables o es navegable. Hay embarcaciones grandes también, que pasan por ahí, porque hacen, entre Perú, Brasil, hacen tremendo comercio. Y por ahí pasan unas embarcaciones muy de última moda, sofisticada, y unas embarcaciones muy grandes. Por lo tanto, también hay demasiado, ¿qué? Turismo, chicos. ¿Ya? Demasiado turismo. Miren qué interesante, ¿no? Qué interesante. Bien. Cuando el río Amazonas desemboca en el Atlántico, cuando esta agua de río, agua dulce, pues, se combina con el Atlántico, ustedes no saben las olas inmensas que hacen. Hacen unas olas muy grandes, que ni siquiera un sofista puede ir, ¿no? A correr sus olas. Muy, una pregunta corriente, terrible, y unas olas muy elevadas. Así, al encontrarse el Amazonas con el Atlántico. Han querido surfear ahí, ¿no? Han querido, pero ha habido accidentes, o los expertos, un poquito nada más, y luego se ha salido, porque es tremendo, y la bravura entre el río Amazonas. Liz. Liz. Así es. Liz. Dime. Liz. Una pregunta. Los 19 ríos que están ahí, Amazonas, Zucayán, son 19 ríos. ¿Y esos 19 ríos alimentan al Amazonas? No, pero no solamente 19, mucho más. Tienen muchos ríos que alimentan, ¿no? Ah, ok. Muchos ríos. ¿Cómo cuáles son? Los principales, ¿no? O secundarios, y hay otros más pequeños, y ustedes saben que en un río a veces es desde los otros ríos, y etc. ¿No? Así es, ¿no? Es un edad, siempre se da en los libros un aproximado, ¿no? Pero por eso no es alimentado por un montón de ríos. Ese es el río principal del Perú. Así es. Bien, chicos. Entonces, hasta aquí, todo está claro, ¿verdad? Ya sabemos, ¿no? Hasta el año 2000, quién era el más grande, luego se cambió, ¿ya? Etcé. Liz. Y entonces, ¿dónde nacen estos ríos? ¿Dónde nacen? Sabemos nosotros que los ríos nacen en una nevada, ¿verdad? En altura, en montaña. Perfecto. Bien, entonces, específicamente, el río Amazonas, o los ríos de diferentes, como por ejemplo, el Arañón, por ejemplo, el Ucayale, que también son ríos secundarios, ríos grandes, ¿ya? Entonces, ellos van a nacer, ¿a dónde? Específicamente en el Amazonas, en los nudos. Miren, ¿y qué son los nudos? Los nudos son aquellos lugares donde se entrelazan las que las cordilleras, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos, pues, cordillera, ¿qué? Occidental, ¿verdad? O sea, para el oeste. Cordillera central, ¿verdad? Y tenemos cordillera oriental, ¿verdad? Para la selva. Son tres tipos, ¿no? Tres cadenas, mejor dicho, ¿no? Bien. Tres cadenas montañas. Y se entrelazan. Ajá. Así. Y estas cadenas van a llegar a un punto que se van a unir, por ejemplo, ¿no? Aquí, y van a formar nudos. Entonces, específicamente en estos nudos, lo que también es altura, entonces van a nacer, ¿no? Van a nacer, en este caso, los ríos de la vertiente del Pacífico. Miren qué interesante, ¿no? Tenemos, por ejemplo, dos nudos. Conocemos el nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota. Así es. Por eso acá dice, nacimiento, los centros colectores, Pasco y Vilcanota. Su origen es de, es fluvial, ¿no? Es glacial, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Cómo es su caudal? Muy caudalosos, eso ya lo dije. Si son muy caudalosos, son navegables, entonces tienen un régimen regular. A diferencia del Pacífico, no eran navegables, por lo tanto, su régimen era irregular. ¿Ya? Entonces, ¿dónde nacen? En los nudos, o sea, en las elevaciones, montañas, no cordilleras. ¿Ya? ¿Cómo es su régimen? Regular. ¿Ya? Son navegables, ¿ya? Y por lo tanto, si son navegables, inmersos, en el mundo, del planeta, ¿habrá variedad, riqueza ideológica? Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. Mucha riqueza ideológica. Muchos animales, la doncella. Tenemos el paiche, hasta pirañas, cualquier cantidad, ¿no? Y la piraña no es, pues, este, un animal, así como en las películas, que te coman, así tenebrosas, ¿no? Ellos no te hacen nada. Claro que sí ven algo muerto, o algo que ellos puedan moler la cana, y si comen, pues, ¿no? Si tú estás bañando, te tienes una heridita, puede ser, ¿no? Que te sale de la sangre, pues. Pero mientras tanto, no te hacen nada. O sea, no es como nos pintan las películas. No, yo no voy a entrar en pobres piranhas. No, ya, pobres piranhas, a mí se asustan de ti. Bien. Entonces, chicos, por lo tanto, si al final desemboca, ¿a dónde va a desembocar? En el Atlántico. Entonces, ¿cómo será su cuenca? ¿Cuenca endorreica o exorreica? ¿Quién me dice? ¿Exorreica? Muy bien. Exorreica. Que va al final su colector común, o su desembocadura, va a ser, ¿a dónde? En el Atlántico, ¿ya? En el Atlántico, ¿ya? No sé quién han entrado tarde y todavía están pidiendo que ya se está pasando la otra. Bien, bien, chicos. Entonces, hasta ahí, ya todo lo he dicho, todo lo que está en su libro lo he dicho, ya lo he explicado, ¿ya? Todo lo que está en su libro es prácticamente, yo se lo he dicho a ustedes, pero en palabras más fáciles, ¿ya? Debemos de recordar también, ¿ya? Debemos de recordar, por ejemplo, aquí el río Cayali, ¿no? También son afluentes, ¿no? Perdón, afluentes del Amazonas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, el Marañón, es considerado el río más interdepartamental, ¿ya? Como es una vertiente grande, entonces, ¿no? Se le considera el maraño, ¿por qué? Porque pasa, ¿no? Por diferentes departamentos. Pasa, por ejemplo, por Pasco, pasa por Ancas, por Guano, por La Libertad, por Cajamarca, por Amazonas, ¿no? Por Loreto. Entonces, imagínense, por eso se le considera el río más interdepartamental y también está en su libro, ¿ya? Bien, ese es en este caso del Atlántico. Y como es el más grande, también se le considera el río más interdepartamental, en todo caso del Perú, ¿ya? Bien, chicos, ahí quedamos. Yo les voy a mandar entonces a ustedes, ¿ya? Sus diapositivas, como ya hemos quedado, ¿ya? Listo. Eso es todo, ¿ya? Y más tarde les voy a mandar su diapositivo. ¿Ya, chicos? Ahora sí, cuídense y mañana ya saben, bien presentable, todos con cámara mañana, ¿ya? Todos con cámara. Chao.